¿Qué es la política mexicana? Ya no hay un partido que gane solo, ni el PRI, ni el PAN. Y en ese sentido pues llama mucho la atención que Andrés Manuel López Obrador dirige este mensaje básicamente para decirle no a la posibilidad de esta alianza que francamente tendría muy cerca Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la república. Si uno agrega las simpatías del PRD y las de López Obrador pues hay ahí una coalición francamente que parece muy difícil de derrotar. ¿Qué lo impide? ¿La soberbia, la necedad, el autismo? Pues a mí me parece que la incapacidad de aprender de su propia experiencia, cuando uno advierte cuál es la trayectoria de los políticos, creo que uno de los valores más importantes es el hecho de reconocer en su propia biografía ahí donde están los errores. Y yo creo que tiene que ver con esto que tú adviertes como soberbia, el hecho de que la única condición que pone Andrés Manuel López Obrador para la alianza es pues una sumisión absoluta. Hace unas semanas lo que veíamos es que era posible una alianza con el PRD en el Estado de México, pero después de que se sometieran a toda la lista de insultos y descalificaciones que hacía Andrés Manuel López Obrador en contra de los PRDistas. Someterlos de manera incondicional, es decir, los acepto, los sumo sin condición alguna. Porque yo creo que podría haber habido una invitación a los partidos de izquierda para retomar su vocación ideológica, para acercarse nuevamente a las causas políticas que él puede abanderar, pero lo que dice el día de ayer Andrés Manuel López Obrador es que de ninguna manera puede ni siquiera acercarse a una conversación con ellos porque tienen esta marca, este estigma de haber sido colaboradores de un régimen. Y a mí me parece que no es una señal muy alentadora el que un político que tiene posibilidades de ser presidente de México, sin lugar a dudas López Obrador puede ganar la elección del año que entra, comience su campaña con estas señales en donde advierte que no quiere ni siquiera dialogar con quienes están del otro lado de la banqueta. ¡Gracias!